Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a Plaza Injanés y sobre todo a Juan Jacinto por invitarme a hablar de esta novela fantástica. Yo le advertí desde el principio que no sabía si podría terminar esta presentación porque desde la mañana he tenido un terrible dolor de cabeza, me duele la garganta, tengo las piernas engarrotadas, no oigo bien y me lagrimean los ojos, no sé exactamente qué es lo que tenga, pero me temo que tendré que salir antes de que termine esta presentación para ir rápidamente al hospital. Y si tomo algunas pastillas mientras estoy hablando, a ustedes les pido que lo comprendan. Haré lo mejor posible para tratar de terminar esta presentación. Desde la antigüedad se sabe que hay una relación muy estrecha entre la enfermedad y la literatura. De hecho, casi podríamos considerar, y eso pensaban ya los griegos, que los escritores son siempre una clase de enfermos. Enfermos muy particulares que, entre sus muchas afecciones, hay que decir que se la pasan muchas más horas al día conviviendo con personas imaginarias que con personas reales. No es otra la razón que determinara que ya desde aquellas épocas Platón quisiera expulsar de la República a los poetas, es decir, también a los incipientes contadores de historias que había en esa época. Porque terminaban por perturbar el tejido social y terminaban por perturbar la vida normal y la sanidad de los ciudadanos comunes. De ahí también que se ligue no solamente la enfermedad con la literatura, sino también, por supuesto, la investigación policíaca con la literatura. Y la investigación policíaca con la detección de enfermedades. No es muy distinto, si ustedes lo imaginan, el trabajo de un médico al trabajo de un detective. Ambos se la pasan toda la vida persiguiendo signos. Signos que los pueden llevar a descubrir y a discernir qué es lo que ha pasado realmente. Cuál es la enfermedad que ataca a un paciente o quién ha sido el culpable de un asesinato. No es tampoco por eso extraño que ambas disciplinas, las que se vinculan con los homicidios y con el crimen, y las que se vinculan con la literatura, adquieran nombres parecidos. La semiología, la ciencia de los signos, se parece también a la etiología, la ciencia de los signos, es decir, de los síntomas, de tal manera que encontramos aquí un vínculo perfecto que en el asesino hipocondriaco es llevado a sus últimas consecuencias. Al comenzar a leer el libro, que tiene una portada magnífica, no sabía yo frente a qué tipo de obra iba a encontrarme. Sí, efectivamente, frente a una novela negra o frente a un tratado psicológico sobre esta enfermedad, que es creer que uno tiene todas las demás enfermedades. Uno de los mayores aciertos de la novela es que justamente puede ser leída al mismo tiempo como una novela policíaca, en la cual ese lector, quien debe convertirse en el detective, que tratará de saber por qué este hombre de misterioso apellido con Y, estamos mucho más acostumbrados a los apellidos con K o a las X, pero en este caso es una Y, tiene que matar a un cierto personaje bastante elusivo de apellido Blainstein. Por el otro lado, el lector también tiene que descubrir cuántos de los padecimientos que van siendo descritos a lo largo del libro, son en efecto auténticos, auténticos para el personaje y auténticos en la historia de los padecimientos. Así, a lo largo de las páginas de esta fascinante novela, vamos adentrándonos como detectives y al mismo tiempo como médicos, en el extraño relato de este asesino que tiene esta obsesión por asesinar a alguien, le han pagado por ello y él como tiene una moral kantiana está dispuesto a cumplirlo hasta sus últimas consecuencias, no podría imaginar que si le han pagado por un trabajo no pudiese él llevarlo hasta el final, pero su trabajo se dificulta enormemente por la enorme cantidad de padecimientos que sufre día con día conforme va persiguiendo, asediando y poco a poco acercándose a quien más que su víctima termina convirtiéndose de alguna forma en su único contacto con la realidad y con el mundo. Al mismo tiempo, mientras observamos este periplo interior entre la enfermedad y la locura, entre la voluntad de cumplir la tarea que se le ha asignado, este homicidio, y la imposibilidad de llevarla a cabo por los propios padecimientos que sufre mentalmente, pero para el personaje a fin de cuentas los padecimientos terminan siendo reales, nos va dando poco a poco una serie de pistas sobre cuál es el verdadero sentido del libro. Un libro en donde este asesino no solamente es hipocondríaco, sino es uno de los asesinos más ilustrados, más inteligentes y más cultos de la literatura policíaca reciente. No solamente es un devoto de Kant y sigue sus preceptos morales hasta sus últimas consecuencias, sino que como buen hipocondríaco, no solamente tiene los padecimientos, sino que los ha estudiado a profusión. Esa es una de las características típicas de esta enfermedad de las enfermedades. Así que poco a poco vamos recorriendo también la historia de la literatura y de la filosofía y nos vamos topando lentamente con una enorme cantidad de pacientes ilustres, es decir, de escritores, de filósofos, de poetas, de muchas épocas y lugares distintos, a quienes vamos conociendo no sólo por su obra, sino por la relación intrínseca e indisoluble entre su obra y sus enfermedades. La novela se convierte así, entonces, también en un tratado de la enfermedad literaria, no solamente de la enfermedad que nos lleva a todos a escribir libros, sino de la enfermedad que provoca la escritura muchas veces de esos mismos libros. Y de Proust, que se encerraba en París en medio de corchos para que nadie lo molestara, a Tolstoy, que decide huir de su mujer porque ya no la soporta más y enferma en el camino, de Lord Byron a Mary Shelley, vamos en cada caso observando esa sutilísima conexión que establece el asesino y Juan Jacinto a través de él entre la enfermedad y la literatura, y de qué manera los padecimientos y los síntomas se convierten así en los signos de las obras que nos han apasionado y deleitado a lo largo de tantos siglos. Se trata, pues, de una novela en la que uno esperaría quizá encontrar ecos, sobre todo de la novela policiaca, pero donde uno termina más bien metido en ese mundo también obsesivamente libresco y tal vez por eso obsesivamente perturbado y nada normal, del mundo de la literatura y de la obsesión por la literatura, de ecos que van de Calvino a Borges y de Vilamatas a Piglia, en el cual vamos a la vez que descubriendo los padecimientos y los intentos de este personaje por salir adelante en su misión de encontrar ese apasionante mundo de la literatura vinculado con la enfermedad. Un rasgo más que no quiero dejar de señalar en este momento, que es esta tradición siempre un tanto despreciada en la literatura en lengua española, que es la que está vinculada con el humor. Un humor que aparece a lo largo de la novela de forma sumamente sutil e inteligente, pero que nunca deja de estar presente. En la manera como, con enorme cariño, Juan Jacinto trata a su personaje, pero a la vez en donde éste, movido de una situación ridícula a otra, termina convirtiéndose en un personaje conmovedor en su obsesión por la literatura y en su obsesión por la enfermedad. Pero bueno, yo no quiero... ... ...